Buenos días a todos. El título de la sesión de hoy, Power Automate COVID-19 y seguimiento de pacientes, pretende ser un mero botón de muestra sobre cómo la actual pandemia que vivimos está transformando nuestro día a día, o mejor dicho, acelerando esa transformación que ya existía. Y pretende ser un homenaje, por un lado, tantos y tantos héroes anónimos que están arriesgando su salud para salvar vidas y para garantizar el suministro de bienes y servicios de primera necesidad, pero también a esos otros pequeños héroes anónimos que simplemente están tratando de adaptarse a esta nueva situación y dar lo mejor de sí mismos y de su propia creatividad. Me llamo Javier Ferreiro, trabajo como Project Manager en el Departamento de Certificación de Dispositivos Móviles en Telefónica de España. La verdad es que la actividad que llevamos en la unidad no tiene ninguna relación con actividades de TI, tiene una escasa relación con actividades de reporting, pero por motivos diversos tenemos una actividad bastante importante en la comunidad de Power Automate. Ahí veréis el nickname que tengo en esa comunidad, Fialtes con doble T, también veréis mis datos de contacto de LinkedIn y también la referencia al blog que desde hace escasos meses llevamos con algunas compañeras del departamento sobre soluciones con la Power Platform. Aquí veis un pequeño dato del nivel de contribuciones que tenemos a nivel de la comunidad, en este caso a nivel del número de soluciones aportadas y la verdad es que es un orgullo formar parte de un mismo ranking que MVPs como Peter Benstra, Serge Luca o el propio Scott Schiller. Queríamos aprovechar estos primeros momentos para agradecer la ayuda de los patrocinadores de este evento y también a los propios organizadores por la oportunidad que nos han dado para charlar un poquito con vosotros. Y sin más dilación, pasamos a los objetivos y la agenda que queremos tratar en esta sesión. Este es un mensaje que intento colocar en todas las sesiones a las que me invitan relacionadas con la Power Platform, en concreto con Power Automate, y es que con esta herramienta, con Power Automate, antiguamente conocida como Flow, todos, absolutamente todos, podemos mejorar nuestra productividad en muy poco tiempo, sin apenas esfuerzo, sin apenas conocimientos previos de programación, pero una vez que alcancemos un grado de complejidad en los problemas que pretendemos resolver, automatizar no es únicamente una cuestión de combinar triggers y acciones, o la palabra que veis ahí en rojo, no es simplemente programar, no es simplemente tirar líneas de código, en este caso combinar bloques visuales, sino que también hay un montón de habilidades que se requieren, hay que trabajar en el deployment, en el mantenimiento, en el testing, en el debugging, en la arquitectura, hay que definir un modelo de datos, un data model, hay que tener en cuenta cuestiones de optimización y diseño. Y en ocasiones, a veces tendemos a olvidar toda esta galaxia de habilidades, cuando hablamos de herramientas de serocoding o de low-code, y es algo realmente fundamental cuando, insisto, los retos que queremos afrontar son algo de un nivel de complejidad un pelín mayor que la media. La agenda que queremos tratar, bueno, ya hemos hecho una pequeña introducción a los héroes anónimos con los que convivimos en estos días. Vamos a aprovechar esta sesión para hacer o utilizar algunas de las pequeñas historias con las que estamos conviviendo y utilizar las de vehículo para comentar determinados aspectos de implementación con Power Automate. Dos historias en concreto, Power Automate COVID-19 termómetros inteligentes y otra que son Power Automate ausencias y consolidación de datos. Y finalmente, pues, cubriremos una serie de conclusiones. Bueno, y pasamos al apartado de los héroes anónimos, y es que son tiempos de pandemia, dolor y muerte, pero también de arrojo, de decisión y de esperanza. Y en el fondo las comunidades de Power Users, es decir, la comunidad Power Automate, la comunidad de Power Apps y, por supuesto, la de Power BI, no son ajenas a la sociedad. Y en las últimas semanas, pues, se han inundado de pequeñas historias que reflejan esta nueva realidad. Hay tres áreas que yo destacaría por encima del resto. Son las peticiones de ayuda en torno a soluciones de educación a distancia. Es que son numerosísimos los centros de educación que, al ver sus puertas cerradas, pues, tienen que discontinuar la educación presencial y tienen que apostar por soluciones de educación a distancia. Una minoría son los que ya, digamos, tenían un background en esta actividad de educación a distancia y una inmensa mayoría son los que se tienen que lanzar al ruedo y, digamos, improvisar soluciones para que sus alumnos, pues, no pierdan estos meses de curso escolar, ¿no? Y, bueno, algunos de ellos ya disponían de herramientas de Microsoft, típicamente Microsoft Teams, pero la mayor parte de ellos, pues, a lo mejor no había explorado todas las posibilidades que ofrecía para una situación de este tipo. Y es ahora, pues, cuando se enfrentan a la necesidad y tratan de resolver esta situación de cierre de los colegios, ¿no? Por otra parte, hay otra serie de colegios que ni siquiera disponía de este tipo de herramientas y que, bueno, por suerte la iniciativa de Microsoft, de ofrecer Microsoft Teams de forma gratuita, pues, les han hecho dar ese paso para tratar de afrontar esta situación de la mejor manera posible, ¿no? El segundo ámbito que yo destacaría son el de consultas en relación a soluciones para gestión del personal que teletrabaja. Y es que hay multitud de empresas para las que el teletrabajo era algo absolutamente exótico y de golpe y porrazo con esta situación de cierre, imposibilidad de desplazamiento o trabajo presencial, pues, se enfrentan con que para sacar el trabajo adelante, pues, bueno, una parte de su fuerza laboral está en casa teletrabajando y deben ser capaces de gestionar de eso y ofrecer reportes no solo de quién teletrabaja, de quién está físicamente presente en la oficina, de quién está de baja y gestionar, ser capaces de gestionar todo eso, no voy a decir en tiempo real, pero sí día a día, ¿no? Y es posible que esa misma necesidad en una empresa de trabajo presencial hasta la fecha, pues, no existiera con anterioridad, con lo cual, pues, se enfrentan a nuevos retos, ¿no? Y finalmente, pues, soluciones para la gestión de la actividad sanitaria. Aquí en esta transparencia veréis, pues, bueno, a un lado un pantallazo de la comunidad de Power Automate, un montón de topics, como se denominan, ¿no?, consultas abiertas y al otro lado, pues, bueno, el blog que os comentaba que llevo con algunas compañeras de mi departamento en el que hemos tratado de hacer algún pequeño homenaje a estas pequeñas historias que os comentaba hace un momento. Bueno, y una de esas pequeñas historias es esta. No voy a dedicarle mucho tiempo, pero sí creo que es suficientemente llamativa, ¿no? Y es que, bueno, aquí lo que veis es una Adaptive Card que ha desarrollado un profesor, una profesora en un colegio. Esta Adaptive Card entendemos que se está distribuyendo por Microsoft Teams, la está enviando a sus alumnos para indicarles las tareas que tienen que realizar y, como veréis en la parte inferior, para facilitarles recursos adicionales, acceso a vídeos demostrativos o acceso a webs con información adicional, ¿no? Aquí, básicamente, veis que está solicitando resolver una serie de problemas, ¿no?, de propiedades de los paralelogramos y la verdad es que hay que reconocer que, bueno, el mismísimo Euclides estaría orgulloso de Mr. Lam, ¿no? Pero en esta historia apenas vamos a hacer hincapié, vamos a hacer más en las otras dos que os comento a continuación, ¿no? Esta, además, nos va a servir de excusa para familiarizarnos con la integración de Microsoft Forms con Power Automate a través del actual conector que, por fortuna, bueno, pues incluye incluye una serie de mejoras que creemos que lo hacen mucho más atractivo respecto a la preview que teníamos hasta hace no demasiado tiempo. Bien, esta pequeña historia tiene relación con el Power Automate, con la pandemia y con termómetros inteligentes, ¿no? Y, bueno, es que aquellas organizaciones públicas y privadas que han recibido aplauso unánime de la prensa mundial por su eficaz gestión de la pandemia comparten determinados patrones, uno de ellos el uso inteligente de la tecnología, ¿no? Aquí lo que veis en esta slide es el tuit, bueno, con información sobre uno de los principales proveedores de termómetros inteligentes, ¿no?, que ha puesto en marcha o puso en marcha hace unas semanas un portal donde poder acceder a un cuadro de mando en el que se identifican áreas donde los niveles de temperatura medidos por sus termómetros inteligentes en sus clientes son inusualmente altos, ¿no? Veréis ahí, bueno, el caso de Florida, que era particularmente llamativo, ¿no? ¿Cómo? Pues, bueno, pues agregando de forma anonimizada las mediciones de esos termómetros inteligentes a lo largo y ancho de Estados Unidos. Bueno, imaginamos que ese cuadro de mando, pues probablemente hayan apostado por Power BI, pero no perdamos de vista que el principal beneficio que aporta ese uso masivo de termómetros inteligentes para una administración sanitaria es el de automatizar el seguimiento de pacientes que permanecen en sus casas, como es lo que está sucediendo con la mayor parte de pacientes de coronavirus en estas últimas semanas, ¿no? La saturación de los hospitales y la prudencia aconsejan a que si los síntomas no son severos, que los pacientes permanezcan en sus casas, ¿no? Y con el uso masivo de termómetros inteligentes, pues las autoridades sanitarias podrían liberar recursos que de otro modo, pues deberían emplear para realizar el seguimiento a la vieja usanza. Por ejemplo, contactando telefónicamente varias veces al día con esos pacientes o con sus familiares, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que estamos en una situación excepcional y las dificultades de suministro de material sanitario de primera necesidad que vivimos con la actual pandemia, estamos hartos de leer noticias sobre las dificultades para conseguir guantes, para conseguir mascarillas, para conseguir EPIs, para conseguir ventiladores, ¿no? Pues parece poco probable que si las autoridades sanitarias de un país o de una región, pues puedan dedicar sus estresados recursos económicos a la adquisición de grandes partidas de termómetros inteligentes y universalizar su uso. Incluso si dispusieran a día de hoy de suficiente músculo financiero para cometer una compra masiva, ¿no? Pues esa puesta en servicio no sería inmediata, ¿no? Deberíamos que contar, pues eso, con el pico de demanda a otras administraciones solicitando de forma masiva, ¿no? Eso impacta decisivamente en el tiempo necesario para fabricación y suministro. Pero también otros factores, es decir, incluso si los hubiese adquirido con anterioridad, los tuviera todavía en stock, pues debería contar con cómo hacer la distribución local y cómo poner en marcha los nuevos procedimientos. Es en estos tiempos de pandemia que se necesitan más que nunca soluciones ágiles, como la que vemos en, bueno, la que vimos descrita en una consulta a la comunidad de Power Automate en torno al flujo que veis en la transparencia actual, ¿no? Lo que tenemos delante de nosotros es un sencillo y eficaz mecanismo para automatizar el seguimiento domiciliario de la temperatura de los pacientes con la ayuda de Microsoft Forms y Power Automate. Básicamente, el escenario consiste en que el paciente o sus familiares completan un formulario de Microsoft Forms con la última medición de temperatura, probablemente lo completen varias veces al día, ¿no? Y Power Automate se encarga de que el personal médico al cargo de su seguimiento reciba una alerta por correo electrónico cuando esa medida reportada supera un determinado valor. Veis en la parte intermedia el bloque de condición, ¿no?, que evalúa una de las respuestas al formulario con nombre temperatura y que si esa respuesta es superior a 37 grados, pues este flujo de Power Automate pues enviaría, iría por la rama de la derecha, la rama Yes, afirmativa, enviaría un correo electrónico de alerta. El GetMyProfile, pues lo que identifica es al propietario de ese flujo y entiendo que es el mecanismo que utiliza para obtener la dirección de correo electrónico a la que reportar esta información, ¿no? Bueno, os comentaba antes que en Microsoft Forms o el conector de Microsoft Forms recientemente ha incorporado algunas importantísimas mejoras, creo yo, en la versión Preview el segundo bloque que veis desplegado, GetResponseDetails, aparecía o tenía que manejarse en el contexto de un bucle, de un Apply2Each, lo cual pues a muchos usuarios sin formación en programación pues suponía una barrera de entrada muy significativa, la solución actual pues es bastante más limpia en ese sentido y mucho más visual e intuitiva, ¿no? Simplemente comentar por curiosidad, el problema que se habían enfrentado en este flujo es que las respuestas que vienen de Microsoft Forms tienen formato texto, string, de forma que en la condición la condición no estaba teniendo en cuenta que la evaluación debía hacerse con formato numérico sino que simplemente comparaba strings, ¿no? Con un simple cambio de formato de tipo en el flujo, este es el flujo original que publicaron pues se pudo resolver esa problemática Sin embargo, lo que queríamos hacer hincapié no es tanto en este punto como resolvimos el problema que se planteaba sino que, bueno, de forma general, no solo en este caso, en la comunidad de Power Automate es muy poco frecuente contar con suficiente información de contexto el por qué nos preguntan determinadas cuestiones, ¿no? Y muchos detalles que dan a la imaginación En este caso, pues imaginamos que quien haya desarrollado este flujo pues habrá tenido en cuenta las leyes de privacidad de datos Y, bueno, ya dando incluso un paso más allá pues si planteáramos esto como un proyecto Agile, ¿no? Pues que estaríamos, lo que estaríamos viendo sería un mínimo producto viable sobre el que, pues quien haya desarrollado esta solución continuará iterando para incorporar sucesivas mejoras Pues una de ellas parece quizás más evidente que otras que sería el incluir o el archivar esta información de forma que se pueda manejar un histórico de las temperaturas reportadas por un paciente y que ese histórico formara parte de la notificación a su doctor o a su doctora, ¿no? Pasamos a la última de esas pequeñas historias que queríamos comentar, ¿no? Y que nos serviría de excusa para familiarizarnos con la forma más eficiente de consolidar datos en Power Automate Y es que, bueno, son muchas de las organizaciones públicas y privadas que se enfrentan a la necesidad de conocer en tiempo real el estatus de su fuerza laboral ante este desafío que ha representado la pandemia, ¿no? Y los cierres en numerosos países, ¿no? Y uno de esos ejemplos pues nos llegó a la comunidad de Power Automate provenía de un centro de salud que en situaciones de incidencias graves era norteamericano y allí, por desgracia, pues determinados atentados son relativamente frecuentes en este caso la pandemia es otra situación límite El caso es que este centro de salud monitorizaba, según nos explicaba mediante una lista de SharePoint los datos de asistencia laboral diaria de sus empleados esa monitorización era agregada por área o por departamento Y ese estatus pues creo que lo tenemos ahora mismo todos en mente Hay personas que se encuentren de permiso de vacaciones que se encuentren presencialmente en la oficina que se encuentren de baja o de cuarentena o que se encuentren teletrabajando Y ese es un reto al que muchas organizaciones nos enfrentaban hasta hace dos, tres semanas Como siempre, cuando recibimos una consulta o casi siempre que recibimos una consulta en la comunidad de Power Automate pues para echar una mano necesitamos implementar un ejemplo con los recursos que disponemos en este caso SharePoint pues ahí veis una lista en SharePoint en la que implementamos ese cuadro de mando al que aludían con un listado de departamentos ahí veis administración, finanzas, enfermería, equipo médico cuidados auxiliares Los datos que teníamos de ese cuadro de mando diario consolidado a nivel de departamento pues hablaban de varias estatus en el que se reportaban el número de empleados por departamento en baja médica, en trabajo presencial en teletrabajo, vacaciones o de permiso y otra columna con el total del personal por departamento que bueno, por cuestiones de rapidez pues no hemos rellenado con datos ficticios en la consulta que recibimos en la comunidad de Power Automate lo que nos pedían ayuda era para consolidar estos datos que se encontraban a nivel de departamento consolidarnos en un total por centro médico probablemente ahora muchos de vosotros estaréis levantando la mano y diciendo caray, ¿por qué si lo que estamos hablando es de reporting y de cuadros de mando? ¿por qué lo hacen con Power Automate y SharePoint? si hablamos de este tipo de soluciones ¿qué mejor herramienta que Power BI? y bueno, todas las opciones que ofrece de consolidación y de visualización de datos bueno, el caso es que creo que todos sois conscientes de que la vida real es a veces tozuda y los clientes en ocasiones también lo son de modo que lo que vamos a hacer es jugar con estas reglas del juego que nos han impuesto aunque quizás no sea la aproximación más óptima de modo que lo que estábamos hablando aquí es de un cuadro de mando con la disponibilidad del personal a nivel diario agrupada por departamento otra lista de SharePoint que no hemos mostrado con los totales para todo el centro médico y bueno, pues tal y como veíamos planteada esa lista de SharePoint pues nos sirve de excusa para reflexionar sobre la posibilidad de que este centro médico hubiese contado con una lista previa que podríamos llamar lista cero o registro diario de empleados donde se reportara el estatus de forma diaria y de forma individual por cada uno de los empleados como el ejemplo que veis en pantalla el nombre del empleado el departamento al que pertenece además, veis ese departamento y ese empleado pues tiene toda la pinta de ser un un campo look up la fecha en la que se hace ese reporte y el estatus de desempleados está teletrabajando, baja médica, etc. Entonces, si partiéramos de una lista como esta pues podríamos reflexionar sobre las posibilidades que abre este enfoque para automatizar la consolidación de datos por departamento lo que hemos visto en la transparencia anterior ¿Cómo realizaríamos esa... ¿Cómo afrontaríamos ese reto con Power Automate y con SharePoint? Pues un flujo de Power Automate que se ejecutaría diariamente que leería esta misma lista de SharePoint que tenemos en pantalla filtrando únicamente quedándose solo con los elementos que tengan fecha de hoy o la fecha de ejecución del flujo ¿No? Que realizara luego el cálculo de los subtotales por área y por cada uno de los estatus ¿Vale? Y que volcara los resultados en la lista que hemos visto en la transparencia anterior en la lista de registro diario por área o por departamento Este problema de consolidación se presenta en infinidad de ocasiones con diferentes ropajes Vamos a poner varios ejemplos ¿No? Uno de ellos el reto de revisar aquellas tareas de planner que vencen esta semana y enviar una tabla resumen consolidada a cada uno de sus responsables Vamos a explicarlo con otras palabras Si un mismo compañero tiene tres tareas asignadas que vencen esta semana que reciba un único correo con una tabla en el que se listen esas tres tareas únicamente pero no tareas que vencen esta semana asignadas a otros empleados El listado de los responsables que recibirían estas notificaciones varía a lo largo de las semanas Si este mismo compañero que poníamos como ejemplo la semana que viene no tiene ninguna tarea a punto de vencer pues la semana que viene no recibiría ningún aviso Otro posible otro ejemplo de este mismo problema más cercano a mi actividad diaria pues revisar todos los modelos de smartphones homologados en el último mes y circular una tabla resumen consolidada por fabricante Y el ejemplo que vamos a analizar hoy es el de revisar el listado de personal en este caso que se encuentra con baja médica o teletrabajando o cualquier otro estatus durante el día de hoy o el día anterior y circular una tabla resumen consolidada consolidada por departamento a cada uno de los responsables de cada departamento Bueno En general este problema que se presenta de múltiples formas con diferentes ropajes desde el punto de vista de diseño de alto nivel pues nuestro flujo en Power Automate deberá resolver dos subproblemas dos ámbitos El primero de ellas cómo obtener el listado de los departamentos y en segundo lugar cómo obtener calcular esos subtotales por departamento Para simplificar y abreviar la charla de hoy el primer subproblema la obtención del listado por departamento os vamos a suponer que contamos con una nueva lista en SharePoint con los nombres de cada departamento Aquí lo veis Administración, Finanzas, Enfermería, Equipo Médico y Cuidados Auxiliares Y de esta forma vamos a concentrarnos en la sesión de hoy en el segundo ámbito el de la consolidación propiamente dicha De modo que aquí ya por fin vamos a tocar Power Automate y vamos a tocar configuración de flujos Vamos a hablar vamos a tratar de introducir la aproximación intuitiva de cómo resolver este problema y vamos a debatir si existe alguna otra aproximación más eficiente desde el punto de vista de performance Así que si me permitís voy a conmutar a la pantalla de edición de Power Automate y vamos a comentar brevemente aquí lo que veis es el esqueleto del flujo que os comentaba en el que bueno pues tenemos un trigger de recurrencia se ejecuta diariamente en el primer paso lo que estamos haciendo es obteniendo la lista de departamentos en la lista de SharePoint correspondiente este siguiente paso lo que tenemos es un componente de tipo redactar o Compose en inglés en el que habitualmente lo que haríamos sería incluir una expresión que calculara la fecha del día de hoy o en este caso de ejecución del flujo sin embargo bueno pues como los datos que tenemos cargados son ficticios tenemos datos cargados del día 23 y 24 si no recuerdo mal vamos a ver lo debemos de tener por aquí en algún lado puede que aquí efectivamente este es el registro diario de empleados que hemos montado de forma ficticia y aquí tenéis las dos fechas para las que tenemos cargados datos en concreto tenemos 53 registros para cada uno de estos días de modo que pues bueno pues aquí hacemos un pequeño truco y metemos introducimos uno de esos días aunque bueno si pasáramos este flujo a producción tendríamos que utilizar esta expresión en siguiente paso vamos a leer ese registro que hemos visto hace un momento ese registro diario de empleados y vamos a incluirle una condición o un filtro mejor dicho un filtro en formato data que obtenga o que devuelva como resultados únicamente aquellos registros individuales correspondientes a la fecha que queremos a continuación vamos a inicializar una variable de tipo entero un número un contador en este caso para contabilizar las bajas médicas el reto consistía en contabilizar los diferentes estatus pero bueno por falta de tiempo y simplicidad hemos incluido solo uno de ellos y a continuación lo que tenemos es la aproximación más habitual o más intuitiva en la que lo que vemos es un bucle un apply to each que irá iterando a cada uno a cada uno de los departamentos o áreas que hemos listado los cinco anteriores que teníamos de ejemplo en este ejemplo lo que vamos a ver es que dentro digamos la aproximación más intuitiva que hay en estos casos es una vez tienes el listado de departamentos iteras a cada uno de ellos a continuación vas iterando veis aquí que hay un apply to each anidado en el interior de este otro vas iterando cada uno de los empleados que hemos obtenido de respuesta en el en el segundo get items vale y a continuación necesitamos una vez obtenidos dentro de este apply to each que veremos un poco más adelante como obtener ese ese cálculo de los subtotales suponiendo que ya tuviéramos ese cálculo de subtotales almacenado en la variable baja mega counter pues a continuación lo que tendríamos que hacer es un create item en este create item pues nos vamos a ir a copiar los datos del site 3 y a continuación vamos a elegir el cuadro de mando de gerencia que vamos a verlo aquí un momento ese ese registro diario consolidado a nivel de departamento veis aquí administración finanzas aquí hay datos ficticios del 18 de febrero son datos que he metido simplemente por para facilitar la visualización vale aquí tendremos que rellenar tres tres valores como veis estamos dentro del bucle apply to each iterando otra vez a cada uno de los departamentos vale el primer valor que introduciremos es el identificador de departamento como estamos en una iteración pues vamos a obtener ese dato de la iteración actual seleccionamos aquí el id de segretitems sobre el que estamos iterando vale y eso nos va a dar el nombre del departamento visualizado en la nueva entrada necesitamos la fecha la fecha la tenemos muy fácil para identificarla porque la habíamos almacenado en este componente de tipo compose y en la baja médica los datos las cifras de bajas médicas hemos dicho que lo vamos a almacenar en este contador que de momento está inicializado a cero y poco más ese contador es el que iremos incrementando en este en este bucle en este apply to each anidado vale insisto que esta es la aproximación más intuitiva que que habitualmente vemos en en la comunidad de Power Automate cuando los usuarios pues abordan este tipo de problemas a continuación una vez que hemos definido ese creative item me vais a permitir por ayudar a que esto sea más legible vamos a darle un nombre a continuación otro elemento fundamental sería hacer un set variable para resetear el contador vale de forma que en la siguiente iteración vuelva a partir del valor cero también por temas de hacerlo más legible perdonad que me tengo una pequeña rata vamos a manejar este nombre particular si quisiéramos en vez de un contador tener varios pues tendríamos que manejar tantas variables como contadores y hacer el reseteo de todas esas variables y volvemos para atrás a este apply to each employee en el que a diferencia de este caso que estamos iterando sobre los departamentos aquí iteramos sobre las los reportes individuales correspondientes al día en cuestión aquí vamos a necesitar una condición ¿por qué? porque si vamos iterando sobre todos los empleados que han reportado para ese día en cuestión se tienen que cumplir a la hora de que incrementemos el contador necesitamos que se cumplan dos condiciones si va por la rama afirmativa este contador lo vamos a incrementar de uno en uno pero para que eso suceda vamos a imponer dos condiciones la primera de ellas pues que el nombre del departamento coincida del actual registro diario individual coincida con el de la iteración de departamentos ¿vale? nos vamos aquí al get items del individual report y vamos a buscar el empleado nombre de departamento ID y aquí lo vamos a hacer por cuestión de agilizarlo vamos a meter una expresión esa expresión va a hacer referencia al nombre del apply to each de alto nivel el apply to each area y en concreto a una de las columnas donde está almacenado el nombre del área ¿vale? apply to each area apply to each area vamos a asegurarnos aquí está la expresión vamos a asegurarnos viendo aquí que efectivamente ops perdón es aquí nombre areas el nombre de la columna la segunda conciencia que ha de cumplirse para incrementar el contador de bajas es que el status reportado en ese mismo registro sea efectivamente el de baja eso buscamos aquí el valor dinámico de la salida de de nuestro registro individual diario y que ese valor coincida con el valor con el texto ops baja médica bien pues ya tenemos nuestra condición en caso de que se cumpla se incrementa el contador este es nuestro apply to each nuestro bucle que itera uno a uno sobre todos los registros que se han recibido ¿vale? una vez que ese contador ya toma el valor definitivo con todos los registros revisados creamos la nueva entrada la nueva entrada en 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 la lista de sharepoint de reporte diario por empresa perdón por departamento por área y finalmente reseteamos la la variable y le damos con valor cero aquí veis un elemento terminate para que se complete se finalice la ejecución del del flujo esto es un pequeño truquillo el caso es que estaríamos ya en condiciones de testear este flujo y si no hemos metido la pata pues ejecutarlo y ver recordáis que hablamos de 53 registros ver un poco que resultado da esto aquí tenemos el flujo que está cargando y aquí vemos en tiempo real su ejecución nos vamos a la página principal vemos que el flujo lleva 11 segundos podemos actualizarlo ves que lleva 15 eran 53 registros aquí vemos como se incrementa el tiempo y bueno pues da la sensación de que consumir 53 registros o procesarlos pues le está llevando un tiempo que no parece inmediato así que mientras dejamos que ese flujo complete su trabajo vamos a abordar otra aproximación si recordáis aquí esta es la aproximación intuitiva de la que hemos hablado vamos a desplazarla al otro lado al otro lado del bloque terminate y aquí vamos a arrastrar otra aproximación que cuyo cuyos mimbres iniciales son los mismos es un bucle apply to each al que hemos tenido la necesidad de llamarlo de otra manera para evitar duplicidades pero la entrada de ese bucle es el listado de departamentos al igual que en el caso que ya habíamos visto aquí sin embargo la aproximación que vamos a hacer es ligeramente diferente y lo veréis en vez de añadir un nuevo bucle dentro de este bucle o bueno en este caso un elemento apply to each vamos a utilizar un filter array que esperamos sea más eficiente que lo que estamos actualmente ejecutando este filter array va a tomar como entrada los reportes individuales del día de hoy y además aquí vamos a replicar las dos condiciones las dos reglas de condición que habíamos incorporado al caso anterior a la aproximación intuitiva si recordáis una de ellas era que el departamento fuera igual al que se está actualmente iterando aquí podríamos disfrutar de las ventajas del editor dinámico ya que si estamos dentro de este apply to each podríamos ir a seleccionar este valor en get items departments vamos a buscar era nombre de área si no me falla la memoria con lo cual debe estar por aquí abajo nombre y efectivamente vemos que nos ahorramos teclear algo de texto en este caso una una expresión resulta que el editor visual de los filter array está un poco menos evolucionado que el editor visual los bloques de condición pero vamos a utilizar un pequeño truco vamos a apoyarnos en los comentarios y vamos a definir aquí la segunda regla la segunda condición en este caso si recordáis era que el status del registro diario individual fuera baja médica status value y aquí clickeamos baja médica editamos de nuevo el valor avanzado copiamos le añadimos el operador and cerramos el corchete el paréntesis y de aquí tomaremos la expresión y la devolveremos al editor avanzado además para que el código sea más mantenible vamos a denominar en este filter array baja médica podríamos añadir más filter array creo que en el editor en castellano se llama filter matriz uno por cada contador pero bueno por simplicidad solo vamos a manejar un contador y además recordar que tenemos que una vez realizar esa operación hacer el create item este le vamos a llamar daily report y tenemos que copiar de aquí el site address vamos para abajo lo añadimos aquí esperamos a que cargue y vamos a elegir aquí si recordáis el cuadro de mando gerencia había tres datos que teníamos que rellenar uno era el valor en este caso el ID el identificador del departamento ya que esa columna es de tipo lookup el campo fecha lo teníamos de nuestro compose y finalmente para la baja médica no vamos a apoyarnos en la variable sino en una expresión donde utilizaremos la función length a la que para calcular el número de ítems o de registros que devuelve o de elementos del array que devuelve nuestro filter array vale y si no he metido la pata creo que esta aproximación no tan intuitiva como la anterior está lista como veis este bloque terminate aquí lo que va a hacer es evitar que se ejecute el paso que hay a continuación que era la aproximación intuitiva y vamos a ver si con esta nueva aproximación los resultados mejoran o empeoran respecto a la anterior vamos a cruzar los dedos para que no hayamos metido la pata vamos a ejecutar nuestro flujo vamos a esperar un poquito a que cargue en pantalla como veis esta aproximación no tan intuitiva ha sido de ejecución prácticamente inmediata y si vamos a la pantalla anterior comprobamos que ha tardado 8 segundos mientras que la aproximación intuitiva la primera la aproximación con el apply to each anidado ha tardado del orden de 1 minuto 32 segundos bueno esto como benchmarking no es muy fiable deberíamos hacer numerosas iteraciones en diferentes momentos del día a lo largo del tiempo pero como orden de magnitud sí que nos nos sirve para calcular pues que estamos hablando de un orden de magnitud superior a 10 en cuanto a incremento del tiempo en una y otra aproximación vale si nos vamos al cuadro de mando de gerencia nos encontraremos con que los valores están duplicados vale es decir vemos aquí con fecha 24 admin, finanzas, enfermería, equipo médico y cuidados auxiliares los 5 departamentos con valores 3, 0, 2, 4, 3 y deberemos ver esos mismos 5 valores 3, 0, 2, 4, 3 duplicados porque hemos ejecutado las dos aproximaciones sobre el mismo día aquí tenemos los datos que teníamos dummy del día 18 vamos a eliminar estos valores porque vamos a hacer una nueva prueba y es que muchos de vosotros os diréis bueno un minuto y medio en comparación con 10 segundos en fin no es que sea una cantidad de tiempo elevadísima bueno pues nos lo podríamos permitir probablemente una ejecución de un flujo en tiempo real un retraso de un minuto y medio para sacar un cuadro de mando pues no es una cosa elevada recordar que habíamos hablado que teníamos 53 registros reportes diarios de individuales vale eso lo podemos ver en el flujo con la aproximación intuitiva si nos vamos al apply to each interno veis que se ha ejecutado 53 veces una por cada registro diario y si recordáis habíamos comentado que habíamos cargado datos ficticios de estos dos días de forma que cada día hay 53 registros así que vamos a hacer un pequeño truco de birley birloque para ver que sucede con la ejecución de estos dos flujos si incrementamos el número de registros de 53 a 106 es decir si los duplicamos ¿cuál es el truco que vamos a hacer? pues vamos a eliminar este filtro ¿qué ocurre? que como más allá de este punto no hay ninguna validación de fecha pues básicamente va a contabilizar los registros del día 23 y 24 y los va a imputar al mismo día 24 además lo que vamos a hacer es ejecutar esta vez en primer lugar el que creemos el que hemos visto que funciona más rápido ¿vale? el que no tiene bucle anidado de modo que nos ponemos en marcha ejecutamos nuestro flujo vamos a esperar un poquito y bueno pues tan inmediato como en el caso anterior es decir da la sensación de que la aproximación poco intuitiva pero más optimizada en tiempos pues no se ve no se resiente en exceso ¿veis? 8 segundos 7 segundos no se resiente en exceso incluso ha sido un poco más ágil aunque eso pues depende de este es el mundo de la nube por duplicar el número de registros ¿qué ocurriría si realizamos este mismo experimento con la aproximación intuitiva la que tenía los bucles los dos apply to each anidados pues volvemos a hacer este pequeño juego ¿vale? aquí ya tenéis los dos bucles anidados antes del terminate ¿vale? y vamos a lanzar de nuevo este flujo además vamos a comprobar aquí que tenemos nuestros cinco primeros registros correspondientes a los cinco departamentos ¿vale? que se han generado con esta nueva iteración que hemos hecho con los 106 registros ¿vale? si volvemos al flujo ¡ops! lo habíamos lanzado si volvemos a la ejecución de este flujo vamos a esperar unos segundos vemos que lleva ya acumulados 37 segundos recordar que antes había tardado un minuto 32 ¿vale? vamos actualizando aquí vamos a esperar a que lleve pues aproximadamente 45 segundos mira que es más o menos la mitad del tiempo que ha tardado antes en procesar los 53 registros ¿vale? veis que aquí le ha dado tiempo a procesar uno uno de los cinco con lo cual pues podríamos estar hablando de un tiempo de ejecución de en torno a los 5 minutos minuto arriba minuto abajo en comparación con el minuto 32 de forma que este flujo que es más intuitivo pues es claramente dependiente del número de registros a más registros más impacto tiene en tiempos mientras que la otra aproximación que os hemos mostrado es una aproximación aparentemente independiente en cuanto a tiempos de ejecución del número de registros que tiene que valorar con lo cual pues bueno vemos que tiene unas ventajas bastante significativas ¿no? ¿qué ocurre? que estamos hablando de cientos y registros si estuviéramos hablando de mil o de decenas de miles de registros pues el impacto sería francamente brutal también estamos hablando únicamente de un contador ¿vale? si os habéis fijado en una de las soluciones estábamos utilizando la solución con el Apply Twitch anidado utilizamos una variable que actualizamos o no dentro de del Apply Twitch anidado si necesitamos cinco contadores pues eso también va a impactar en performance porque el uso de variables dentro de Apply Twitch y Apply Twitch anidados y dentro de condiciones ralentiza más la ejecución de nuestro flow no vamos a esperar a que se complete este flow aunque sí que podemos ver llevamos dos minutos veintidós si actualizamos aquí habrá dos tres registros a lo sumo de los cinco que tiene que volcar sigue solo con uno para que os hagáis una idea así que pues nos va a llevar bastante bastante tiempo vamos a pasar de nuevo a nuestra presentación bueno pues aquí tenemos y vamos a ver unos datos de esta misma ejecución esta mañana ¿vale? con el con el flujo sin el bucle anidado los tiempos de estos 106 registros eran del orden de nueve segundos muy similares a los que hemos visto ahora y con el flujo con Apply Twitch anidados del orden de 5 minutos 25 segundos pues se multiplica por 35 el impacto en performance claro esto es un usuario que no tenga experiencia en programación o no tenga formación en programación pues es probable que los temas de performance pues le sean totalmente ajenos y nos podemos encontrar con situaciones de este tipo que es relativamente frecuente encontrarse en la comunidad consultas como esta en la que pues bueno alguien está tratando de cruzar 170 filas de una tabla de Excel cruzarlas con los nombres de 400 folders 400 directorios en una biblioteca de SharePoint y se encuentra con que la implementación que ha hecho pues la ejecución del flujo pues le lleva dos días lo cual es una barbaridad este flujo este es un caso real y la verdad es que tuvo un final muy feliz en las recomendaciones que se hicieron tanto en la comunidad como mejoras que el propio usuario encontró para reducir esa bárbara cantidad de tiempo no quiero con esto dar la sensación de que Flow sea un desastre ni mucho menos Flow o en este caso Power Automate tiene muchísimas virtudes es posible que la performance en estos escenarios como los que os describía pues tenga mucho margen de mejora pero también es cierto que un diseño inteligente hace que esas pequeñas limitaciones en performance pues sean se puedan maquillar de forma muy eficiente ¿no? ¿qué conclusiones queremos sacar de estos dos de estos dos pequeños historias que os hemos comentado? bueno pues de alguna manera las que ya os habíamos adelantado en la primera transparencia ¿no? y es que con Microsoft Power Automate todos podemos mejorar nuestra productividad en muy poco tiempo sin apenas esfuerzos sin apenas conocimientos de programación pero a partir de un grado de complejidad esa automatización no es solo una cuestión de combinar triggers y acciones ¿no? hay muchísimos elementos en este último ejemplo pues hemos tocado el palo de la performance ¿no? y bueno hemos puesto un ejemplo en el que había alguien quejándose de que un flujo suyo tardaba dos días en cruzar 170 registros contra otros 400 ¿no? en el primer ejemplo el de los termómetros inteligentes hemos dado unas pequeñas pinceladas de cómo un diseño es fundamental a la hora de acometear este tipo de proyectos en los que el nivel de complejidad puede crecer ¿no? y por diseño nos referíamos a tener en cuenta las leyes de protección de datos del país en cuestión que suponemos que lo habrán hecho pero que un usuario normal no tiene por qué haber tenido en cuenta ¿no? y bueno la verdad es que esto simplemente os quería agradecer vuestro tiempo daros las gracias tanto a vosotros como a los organizadores de este evento aquí tenéis mis datos de contacto y bueno lo dicho muchísimas gracias a todos por vuestra paciencia y espero no haberos aburrido en demasiada